Bueno, hay tiro libre para Progreso, tomó José Luis Alves, juega la pelota para Dilan, ahí está frente mismo a los túneles, entrega larga, buscando el Ortiz, no pudo dominarle, quedó igualmente para el cuencho Franchi, con la brinda hacia la izquierda para Delgado, tratará de ganar la piola, bailoteó, la tira Delgado, dejó para Franchi, se sacó un hombre de encima, enganchó otra vez, siempre Franchi, la va a meter al área, va al centro, busca el gol, 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 gol. Gol de Progreso, Alejo, Alejo delgado, el botija de la casa, el jugador del club, apareció vestido delantero, después de una excelente combinación con Franchi, se juntaron, los que saben, Delgado se la dio para Franchi, que rompió la línea, se fue de uno, se fue de dos y metió un centro matemático para que el botija Delgado, lo anticipara el portero Pablo de los Santos, Delgado, así apareció, saltando más que todos, y decreta la apertura del corre, era más Progreso, y abre el marcador a los 31 minutos de este primer tiempo, el botija de la casa, Alejo delgado, lo anticipó de los Santos, y con golpe de cabeza, decreta el 1 a 0, el gaucho está ganando, en el partido inaugural de la división A, frente al Wander, el jugador de Progreso era protagonista, había intentado, había buscado, había llegado, le faltaba claridad, pero apareció Juan Franchi, un hombre tocado por la varita mágica, dejó dos hombres por el camino, y después soltó la pelota, formidable en un forma de centro, por donde apareció con gran velocidad, el volante Alejo Delgado, la peinó cortita por arriba, ante la salida de los Santos, levantó las redes del polideportivo, y el gaucho está ganando, Rigochenola. Corrilla, más el fútbol, para más gente. Bueno, córner, córner para Wander, que va a tomar Ticholino Lima, ángulo de la principal, y dar con la plaza, queda corto, quedó bollando, lo tiene Esteves, la cortó en el ángulo, gollol de Wander, Ramiro, Ramiro Esteves había quedado corto, el córner de Ticholino Lima, no la terminó de sacar el fondo del equipo gaucho, y apareció Ramiro, que había tenido una volea que pasó muy cerca, del caño de Meloqui, y acá, el hombre que puede jugar de lateral, pero que esta noche ha sido zaguero, no perdonó la colgón, el ángulo, superior izquierdo del flanco, Meloqui. Bueno, uno ha visto esta película más de una vez, y la volvieron a reiterar esta noche, le pisaron la cola al león, más logró progreso, dos o tres chances, jugaba con un hombre de menos, a Wander, un equipo grande, en el fútbol tacuarembuense, no se lo puede perdonar de esa manera, los perdonaron, le dieron vida, y el bohemio lo aprovechó, con este gol de Ramiro Esteves, en los descuentos, empata, el equipo de la venida Oliver a los 46, sin merecerlo, pero los hinchas bohemios, ¿qué les importa? Igualó Ramiro Esteves, están uno a uno, igualó el bohemio, te prometió. Pero a puro corazón, y yo no sé si no mereciéndolo, ¿verdad? Porque en definitiva, Wander cambió notoriamente con el ingreso de Gali, el trámite del segundo tiempo, faltaba empuje, salió Lucas López, y para mí, para mí, eso sí fue absolutamente determinante, pero Ramiro Esteves, con una volea impresionante, levantó las redes del polideportivo, y metió el empate. ¡Ay, que tiene el segundo! ¡Ahí estaba en ousa! ¡Ay, estaba en ousa! ¡Y cerrá, Hugo, por favor! ¡Zorrilla, más el fútbol para más gente! ¡Ay, Barón Gil es el relator, no escuchan más de mí!